Contigo en la distancia Bienvenidos a Museo Sumaya, estamos en el espacio de reflexión y creación de Museo Sumaya en Plaza Carso. Sin corbata, como lo dictan las normas de las autoridades, para no contagiarnos y ante las peticiones de ustedes, pues hoy se da cita Salvador Dalí, uno de los artistas quizá más celebrados, más reconocibles en la historia del arte y que en escultura se representa copiosamente en la colección de Fundación Carlos Slim. Nos convoca ahora el Gabinete Antropomórfico, una pieza extraordinaria. Todas las esculturas de Salvador Dalí partieron del universo plástico. Ciudad de Cajones, escritorio antropomórfico de 1936, fue la pauta para crear hacia 1972 estos volúmenes, algunos en escala reducida y otros en escala que se le ha denominado Museo. ¿Por qué? Porque representa una escala aún más grande y también esa otra versión de Gabinete Antropomórfico está en México y vive en la colección de Museo Sumaya. Si nos acercamos empezamos a ver ese universo de Cajones. Parte también de su Venus con Cajones o Venus de Milo con Cajones donde parecieran entreabrirse, entreconectarse. El diseño de la pieza abrevó, según Jean-Jubert Martijn, en un grabado, una estampa de Giovanni Battista Braccelli de 1624 y estos Chest of Drawers, en realidad pecho de cajones, implicaría prácticamente como secretos, secretos que empiezan a compartirse, ese universo de las ideas y ese universo del inconsciente. Algo soterrado que al momento de entreabrirlo, este personaje cubierto de cabello empieza a secarse como si fuese la corteza de un árbol. Vemos los pies completamente trabajados artificiosamente. Observemos que cada una de las piernas pareciera en realidad la corteza de un árbol. Vale la pena también ir recorriendo las piernas para después detenernos en la mano. Una mano que pareciera dar por sentado, que no puede con la repulsión de ese mundo interno. A veces desencaradamente que nos sobrecoge, que nos lleva a un plano que no podemos ni siquiera resistir. Esos cabellos sobre el rostro también invitan a esa reflexión sobre lo que es posible y lo que no es. La frontera de un método de creación del propio Salvador Dalí, que también tiene todo un compromiso con el surrealismo, que implica el método paranoico crítico, unir los opuestos complementarios. ¿Qué significa esto? El día y la noche al mismo tiempo. Lo blando y lo duro también se hacen presentes. La locura y la razón combinados en una línea de difícil borde. Este cajón incluso se puede abrir y la llave representa una potencia fálica, una potencia capaz de obnubilarnos con el reflejo de quiénes somos y quiénes en realidad somos capaces de ser y hacer. Una mirada que nos implica a la reflexión, a la reflexión desde casa, una confrontación hacia lo que no podemos ser ni hacer en este momento. El afuera y el adentro, de una forma a veces esquizofrénica y surrealista, se hace presente en la realidad del siglo XXI. Y más allá de la fobia, es establecer la potencia de la razón y la potencia también de la creación. Dalí nos implica una reflexión y es una invitación a crear. A crear un mundo mejor, a soñar un mundo mejor, pero convencernos de que nuestro compromiso y acción en realidad son parte de este gran engranaje. El gabinete antropomórfico, junto con otras esculturas, vamos a ir compartiéndolas con cada uno de ustedes al fin de crear comunidad y que estos sueños surrealistas nos hagan pensar en un mejor entorno. Arte para todos, Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.